Música Desde 1926, más de 250 combatientes de incendios forestales han perdido la vida. La diferencia entre la vida y la muerte muchas veces ha sido la suerte. La suerte no es suficiente. Necesita el conocimiento para comprender la importancia de planificación, la habilidad de mantener la calma en una situación amenazante y la habilidad de reconocer las situaciones que gritan cuidado. Los incendios más fatales y casi fatales tienen denominadores comunes. La mayoría ha ocurrido en incendios relativamente pequeños o en áreas aisladas de sectores de incendios grandes. Algunas fatalidades han ocurrido durante llamaradas y en combustible ligero engañoso. Otras suceden cuando el fuego se ha propagado cuesta arriba en chimeneas, barrancos y pendientes escarapadas. En algunos casos, los fallecimientos han ocurrido durante operaciones de liquidación. Estas muertes no son limitadas a áreas aisladas. Combatientes han fallecido en incendios ocurridos en casi todo tipo de combustible y áreas geográficas. No solo en los incendios ampliamente difundidos por la opinión pública de los matorrales de California, sino también en los bosques de hojas del este y conífares del oeste de los Estados Unidos de América. En las palmacias del sureste, en Maleza y el pasto del Great Basin que incluyen los estados de Nevada y Utah, todo incendio, incluyendo quemas prescritas bajo las condiciones y circunstancias previstas, tienen el potencial de tomar su vida. Anticipando, reconociendo y respondiendo a tiempo a estas condiciones, hace la diferencia entre un escape ordenado y una fatalidad. Al terminar esta capacitación, usted será capaz de reconocer las situaciones que gritan cuidado y después, dadas una variedad de situaciones, aplicará las normas de combate de incendios apropiadas identificando positivamente las acciones alternativas para reducir la posibilidad de lesiones o de muerte. La responsabilidad final de su seguridad depende de usted. Vamos a repasar las situaciones que gritan cuidado 1. El incendio no ha sido explorado o evaluado 2. Estar de noche en terreno desconocido 3. Las zonas de seguridad y rutas de escape no han sido identificadas 4. No conoce los factores locales que influyen en el comportamiento del incendio 5. No está informado sobre las estrategias, tácticas y peligros 6. No entiende claramente las instrucciones o tareas 7. No hay comunicación con los miembros de la brigada o jefes 8. Construyendo línea de control sin punto de anclaje seguro 9. Construyendo línea de control cuesta abajo con juego abajo 10. Intentar un ataque al frente del incendio 11. Existe combustible no quemado entre usted y el incendio 12. No puede ver el incendio principal y no tiene comunicación con personal que pueda verlo 13. Encontrarse en la ladera donde material rodante puede incendiar focos secundarios cuesta abajo 14. El tiempo se vuelve más caluroso y seco 15. El viento aumenta en velocidad o cambia de dirección 16. Frecuentes focos secundarios al otro lado de la línea de control 17. La topografía y los combustibles dificultan el escape a la zona de seguridad 18. Tomar una siesta cerca de la línea de control Y acuerda en velocidad de control Lo que verá enseguida son los eventos que conducieron a cuatro fatalidades en el incendio Bass River el 22 de julio de 1977. El incendio Bass River ocurrió en el río Bass en el bosque estatal Bass River en una reserva de la costa de Nueva Jersey. El área quemada por este incendio ocurrió en la misma zona donde cinco combatientes fallecieron en un incendio forestal en 1936. La costa de esta región es plana con lomeríos y el combustible que domina el área es el pino. El incendio se propaga rápido en este tipo de combustible y los incendios de copa son muy comunes, así como también se presentan focos secundarios a gran distancia. El comportamiento del fuego que exhibe este tipo de incendio en este tipo de pinos es muy semejante al chaparral de California. Nueva Jersey había estado en condiciones de sequía los primeros seis meses de 1977. Había estado experimentando prolongadas olas de calor desde el 13 de julio. El pronóstico del tiempo atmosférico para esta tarde fue reportado por la Torre de Observación de Incendios pronosticaba. Celos despejados. Temperaturas de 91 grados Fahrenheit. Vientos con 12 millas por hora del noroeste con rachas de 20 millas por hora. Humedad relativa de 27%. La humedad del combustible de una hora de 3% y el índice del peligro de incendios para ese día era extremo. A las 14.59 horas, la Torre de Observación de Incendios reportó un humo aproximadamente a 3 millas y media al norte, cercano a los caminos de Allen y Owego. Se reconocía que esta era una área mala para la ocurrencia de incendios debido a las condiciones actuales del combustible y el historial de incendios. El humo también fue detectado por otras torres de observación de incendios. Cinco carros motobombas con 10 combatientes fueron despachados inmediatamente. Estos combatientes llegaron al incendio a las 15.05 horas y lo reportaron de aproximadamente 5 acres. A las 15.16 horas, lo reportaron de 25 acres y creciendo. A las 15.37 horas, el jefe de incendios de la división local arribó al incendio por helicóptero y lo estimó a más de 100 acres. Los primeros dos carros motobombas que llegaron comenzaron el ataque directo utilizando ataque móvil en los flancos del incendio, trabajando del punto de origen hacia la cabeza del incendio. El jefe de la emergencia se encontraba en el carro motobomba que trabajaba en el flanco izquierdo. Poco después llegaron dos carros motobombas más y un tractor y se unieron a la operación. Estas unidades concentraron sus esfuerzos en el flanco derecho del incendio. A las 15.36 horas, el grupo voluntario número 1, Eagleswood, fue solicitado para responder al incendio. Ellos llegaron a las 15.45 horas en el carro motobomba número 731. Este era un camión de 5.5 toneladas proporcionado por el ejército. El jefe de la emergencia les dio las siguientes órdenes. Vayan hasta la línea y den vuelta a su derecha, hacia el sur, y traten de detenerlo. Tal vez tendremos que trasladarnos hacia el otro lado. Allí en la línea hay un tractor. Encuéntrese con ellos y síganlos hacia abajo. Cuando lleguen con ellos, avísenos. Toda la comunicación del jefe de la emergencia y el carro motobomba 731 fue por radio. El carro motobomba 731 no respondió a la última transmisión del jefe de la emergencia. El carro motobomba 731 venía con una brigada de cuatro personas y el oficial de ese grupo voluntario era el jefe del departamento de bomberos. El carro motobomba 731 estaba operando en su frecuencia normal del condado. El jefe de la emergencia estaba operando en la frecuencia estatal. Tenía que cambiar a la frecuencia del condado para comunicarse con el carro motobomba 731. O con cualquier otro grupo o unidad voluntaria del departamento de bomberos. El esfuerzo de ataque inicial fue suspendido a las 15.47 horas debido al muy activo comportamiento del fuego. Y el jefe de la emergencia ordenó a todos los recursos que se retiraran y se trasladaran al camino Cole. El carro motobomba 731 nunca respondió a la orden de salir. En respuesta a la propagación rápida del incendio, el jefe de la emergencia ordenó recursos adicionales de los departamentos de bomberos voluntarios de las comunidades cercanas de Tuckerton, Tafford y condados de Burlington, Ocean y Atlantic. Los primeros tres carros motobombas que llegaron al camino Cole empezaron a hacer contrafuegos. Esta operación no fue efectiva. A las 16.12 horas, el jefe de la emergencia ordenó a todas las unidades que procedieran al camino de Dan's Bridge. Cuando las unidades empezaron a llegar al camino de Dan's Bridge, el jefe de incendios de la división local, observando el incendio desde el helicóptero, los dirigió que iniciaran una operación de contrafuego a lo largo de ese camino, moviéndose de norte hacia el sur. A las 16.30 horas, las fuerzas terrestres reportaron numerosos focos secundarios que habían cruzado el camino Dan's Bridge y que ya no era posible retener el contrafuego. En este tiempo, el helicóptero de observación estimó que el incendio tenía 500 acres. Entre las 16.30 horas y las 17 horas, fue reportado un cambio significativo en los vientos y en su dirección. A las 16.30 horas, el viento cambió del noreste hacia el suroeste. A las 16.40 horas, se reportaron fuertes vientos. A las 16.50 horas, los vientos eran del noroeste. El incendio cruzó el camino Dan's Bridge y se dirigió hacia el área de recreación del lago Itzagami, el cual había sido evacuado anteriormente como precaución. Durante este tiempo, el incendio exhibió rápida propagación lateral en los flancos debido a la actividad de remolino horizontal. Se transferió de un incendio conducido por el viento a un incendio dominado por la columna. El incendio se movió dos millas y media en dos horas. Esta propagación hacia adelante fue detenida aproximadamente a las 17.30 horas en el noreste del lago Itzagami. Esto fue realizado con un contrafuego. Esta operación forzó a los combatientes a meterse dentro del lago por la intensidad del incendio. El incendio fue contenido a los 2.300 acres de la mañana siguiente. Durante esta transición turbulenta de ataque directo a ataque indirecto, no se sabía nada de la situación del carro motobomba 731. Ningún otro recurso había tenido contacto con ellos. A las 16.52 horas, se escuchó una posible transmisión por radio del carro motobomba 731, pero fue interrumpida por la transmisión del centro de control del condado de Ocean. A las 16.55 horas, se hizo un intento para contactar al carro motobomba 731. No hubo ninguna respuesta. A las 16.59 horas, se escuchó otra posible transmisión del carro motobomba 731. Todo lo que se escuchó fue ruidos estáticos y el zumbido de un micrófono abierto. A las 17 horas, se realizó un tercer intento de transmisión del carro motobomba 731, pero fue interrumpida por otras transmisiones. Se escuchó que alguien decía, no sé cómo manejarla, nunca la he conducido antes. A las 17.00 horas, se escuchó otra vez el ruido estático y el zumbido de un micrófono abierto. A las 17.02 horas, sobre el ruido estático y el zumbido del micrófono, se escuchó una voz débil que decía, esta es 7.30. El micrófono permaneció abierto y la transmisión terminó con una voz débil que parecía decir, auxilio. Después de esa transmisión, ya no se escucharon ruidos de estática ni de un micrófono abierto. A las 18 horas, el helicóptero de observación localizó al carro motobomba 731 carbonizado. La motobomba 731 fue encontrada cerca del flanco derecho original del incendio donde inicialmente se les ordenó empezar a combatir el incendio, pero no estaban en la línea de control o en un camino. La huella que dejó el remolino de fuego cubrió la área donde fueron carbonizados. Esto indica que la motobomba fue atrapada por el remolino de fuego a lo largo del flanco donde trabajaban. Una inspección del carro motobomba mostró que la lanza radial aérea estaba colgando en el lado izquierdo de la cabina. Los accesorios de cerámica que conectan la lanza radial aérea al camión estaban rotos. Algunos accesorios de manguera fueron encontrados en el suelo del lado derecho del carro motobomba. La válvula de la bomba de agua estaba completamente abierta. Es posible que algunos miembros de esta brigada sacaran manguera y la conectaran a la bomba de agua intentando crear una cortina de agua para protección. Los cuerpos del jefe y de un miembro de la brigada fueron encontrados a 600 pies del carro motobomba dentro del incendio en dirección al punto de origen. Los otros dos cuerpos fueron encontrados cerca del carro motobomba. Usted acaba de ver los eventos que ocurrieron en el incendio Bass River. El instructor ahora facilitará una discusión de las guías de seguridad utilizadas para el personal involucrado en el incendio. Las decisiones de estrategias y tácticas que fueron tomadas y los factores humanos que contribuyeron a esta tragedia. Las 10 normas de combate originales surgieron como resultado del incendio Mantgulch de 1949 cuando un grupo de gente que combatían incendios, que conocían de incendios, se juntaron y sugirieron al servicio forestal que se necesitaban algunas normas que la gente pueda seguir para que les ayude a estar seguros en la línea de fuego. Estas fueron llamadas las 10 normas de combate. Primero dijeron, queremos comenzar con el comportamiento del fuego porque ese es el enemigo. Queremos saber qué va a hacer el incendio. Después pasaron a la seguridad en la línea. Queremos mantener nuestra gente segura de este análisis que hemos hecho del comportamiento del fuego y después planificar nuestras acciones de acuerdo con lo que va a pasar. Las últimas tres normas tratan del control organizacional. Entonces pusieron la décima norma en la versión que se ha convertido en la primer norma de incendios. La gente recuerda que debe combatir el incendio agresivamente, pero habiendo provisto primero la seguridad. Me gustaría cambiar eso un poquito después de haber revisado las tres partes de las normas. Comportamiento de incendio, seguridad y las fases del manejo organizacional. Quiero proponer que se cambie la norma número 10. La primera de las normas originales se trataban del tiempo atmosférico del incendio. Decía, manténgase informados sobre las condiciones del tiempo atmosférico y sus pronósticos. Ahora, cuando pensamos en el tiempo atmosférico del incendio, siempre decimos que necesitamos un meteorólogo para que nos dé una información, pero el sentido de cómo la norma fue establecida, pretendía que usted se debe mantener informado sobre las condiciones del tiempo atmosféricas del incendio. Examine la palabra condiciones por un minuto. Un meteorólogo no le va a dar esas condiciones. Eso es algo que usted debe observar. Aquellas son las nubes cúmulos que se están desarrollando, las cuales usted puede observar que indican algo sobre la estabilidad. Ese es el propósito de utilizar el estuche meteorológico portátil. Ese equipo indica la temperatura, pero especialmente la humedad relativa en un área. Estas son observables. La responsabilidad de los meteorólogos es hacer pronósticos, pero es usted quien se debe mantener informado de estos pronósticos. No dice que el meteorólogo, el despachador o cualquier otra persona tienen esa responsabilidad, sino que usted la tiene. Después de examinar el tiempo atmosférico y la influencia que tiene, siga con la norma número dos. Manténgase siempre enterado del comportamiento del incendio. Haga observaciones personalmente. A veces esto es un poco difícil de realizar, y ahí es cuando algunas de las otras normas entran en juego, como comunicación y vigilantes. Así que la tercera norma está relacionada con el comportamiento del incendio. Pero ahora vamos a hablar sobre las tácticas, que dice, base toda acción en el comportamiento actual y futuro del incendio. Eso es muy importante. Ahora puede ver cómo esas normas trabajan juntas. Cuando usted piensa en el tiempo atmosférico del incendio y cómo en la mañana la humedad relativa es alta, y cómo en la tarde el sol baja, Así que si su incendio por la mañana está ardiendo sin llamas y humeando, después por la tarde esperará algunos cambios. La humedad baja, la temperatura sube, y regularmente llega el viento. Esas son las primeras tres normas que tratan con el comportamiento del fuego. Las siguientes tres normas tratan de la seguridad. La primera, y tal vez no las mencione en la secuencia exacta que las tenían, Pero eso no es importante. La secuencia no es importante como la agrupación. Cuando piensas en seguridad, tal vez pienses en rutas de escape. Identifique rutas de escape y zonas de seguridad y darlas a conocer. Pero tener rutas de escape no es suficiente. Solo es efectivo si la gente las conoce. Si usted es la persona que tiene que planificar rutas de escape, es una cosa que se debe informar a todos. Si usted es una de las personas que va a utilizar esta ruta de escape, y no lo ha planificado, entonces debe preguntar, ¿dónde está nuestra ruta de escape? Siempre es una tarea de dos, y aquí es donde entra el control de la comunicación y organización. Cuando llegamos a esas tres normas, la siguiente dice, disponga de vigilantes cuando existe la posibilidad de peligro. Eso quiere decir cualquier tipo de peligro. Pero claro, el peligro primario para los combatientes es el comportamiento del fuego. Y examinaremos esto. Así que disponga de un vigilante con esas preocupaciones. Esa persona puede estar tomando solo el tiempo atmosférico como una precaución. La tercera dice, manténgase alerta, calmado, piense claramente y actúe con decisión. Eso tiene mucho que ver con la seguridad. Es difícil a veces permanecerse en alerta después de un turno de 24 horas. Mantener la calma. Pienso que viene el hecho de que usted ya analizó el comportamiento del fuego, y eso le ayuda a mantener la calma. Pensar claramente, también se refiere a lo que usted ya ha hecho. Lo que ha documentado, y como grupo no importa si solo es un equipo de dos personas o paracaidistas, lo que buscamos aquí es tener un modo consistente de monitorear el comportamiento del fuego. De modo que mantenerse en alerta y calmado, pensar claramente y actuar decisivamente, como muchas cosas, debe hacerse metódicamente. Esto nos lleva a las siguientes tres normas que tratan con el control organizacional. Hablamos de mantener la comunicación. Mantener la comunicación con el jefe y otras fuerzas adjuntas. Es importante tener varias maneras de hacer esto. La siguiente que vamos a discutir es mantenga el control de la brigada a toda hora. Otra vez, se relaciona a las primeras tres normas del comportamiento de fuego. Puede mantener esto porque ya ha analizado la situación que está pasando ahora. Esto le da confianza a sí mismo como a la gente que está supervisando. Puede decir, decir, puedo mantener el control porque hemos hecho esto metódicamente. Hemos observado esto y conocemos la situación. La siguiente que sigue es dar instrucciones claras y asegurarse que han sido entendidas. Ahora, yo sé lo que estás pensando sobre instrucciones. Tú das buenas instrucciones y yo doy instrucciones claras, pero son entendidas. Aquí es donde la gente tiene que hacer preguntas. Ahora, si yo le doy instrucciones a alguien y si no son claras, tienen que preguntar. Y claro, aquí es por qué la comunicación es muy importante. Y ahora llegamos a la última de las 10 normas originales que dice, combata el incendio agresivamente, pero provea por la seguridad primero. Y aquí es el cambio que yo haría en esta norma. Y sería, combata el incendio agresivamente, habiendo provisto primero la seguridad. Ha revisado el comportamiento del fuego y todas las cosas a su alrededor, todo lo cual conduce a acciones seguras en un incendio.